era hace una vez una luna de invierno olof arrojó una hogaza de pan y unos trozos de jamón a los pies de su hermano no porque fuera amable o noble sino porque su hermano menor o lynn se lo rogó desde que su padre falleció y olof heredó el legado familiar el beneficio de ser el hijo mayor no le faltaba nada durante cada día de fiesta su mesa rebosaba de comida y bebida pero aún así le molestaba tener que alimentar otra boca quizás si oli pasará más tiempo moliendo y trabajando la tierra su estómago no refunfuñar y a tanto pensó olof pero en el fondo olof sabía que su hermano trabajaba tan duro como cualquier otro sembraba sus campos y cuidaba el huerto tal y como su padre les había enseñado años atrás pero olin era gentil y generoso hasta el punto de que regularmente regalaba sus comidas para que otros pudieran comer olof tiró las sobras a la nieve y le dejó a su hermano unas sarcásticas palabras de despedida antes de comer ese jamón será mejor que le ofrezcas un poco a la bruja del bosque luego dio un portazo olin era un hombre de palabra así es que si su hermano le pedía que compartiera su comida con la bruja lo haría recogió sus restos y se adentró en los árboles masticando las cortezas de pan mientras la luna se hacía más brillante e iluminaba su camino finalmente se encontró con un leñador el leñador le preguntó a olin a dónde se dirigía y éste le explicó que iba a ver a la bruja del bosque o le ofreció al leñador su último mendrugo de pan que aceptó encantado el hombre le advirtió a olin que pasara lo que pasara no importaba cuánta plata u oro le ofreciera la bruja sólo debía cambiar los restos de carne por una cosa su molino encantado este era un molino que podía moler cualquier cosa y convertirlo en aquello que uno más deseara olin asintió y le dio las gracias al hombre antes de continuar su viaje con toda seguridad olió el familiar aroma del humo en el bosque justo antes de que una pequeña cabaña emergiera entre los árboles y tal como dijo el leñador la bruja se puso muy contenta cuando olió lo que olin llevaba le ofreció joyas fama y lo que fuera que se estuviera gestando en su caldero pero olin se negó insistiendo en que sólo cambiaría la carne por su molino encantado la bruja suspiró pero acabó accediendo cogió el jamón lo metió en el caldero y señaló un rincón sombrío de su casa le cogió de la mano le enseñó a manejar las palancas le explicó que la muela molería cualquier cosa que le pusiera delante y lo más importante le dijo las palabras mágicas para que se detuviera olin dio las gracias a la bruja y corrió a su casa para probar el molino lo colocó en su mesa junto a un montón de piedras de río y le dijo que moliera hasta que hubiera suficiente comida para alimentar a toda la aldea cuando su mesa estuvo llena pronunció las palabras mágicas guardó el molino e invitó a todo el pueblo incluido olof a su casa para un gran banquete su hermano no podía creer lo que veía y cuando vio el despliegue del faisán asado tartas y cerveza su resentimiento se disparó olof acosó a su hermano pequeño rogándole que le revelar el secreto de sus nuevas riquezas y después de una copa de más olin le contó a su hermano lo del leñador lo de la bruja y lo del molino encantado olof le pidió que le vendiese el molino su hermano menor aceptó pero olin no era tonto y ocultó a propósito las palabras mágicas que harían que se detuviera el molino encantado después de que olof moliera un montón de piedras de río el molino siguió moliendo y moliendo molió las alfombras sus platos y la mitad del jardín antes de rogar a olin que se lo llevara y así lo hizo a lo largo de los años muchas personas compraron el molino a olin solo para que se lo devolvieran unas horas después cuando olin pasó de ser un hombre joven a un anciano vivió bien y cómodamente pero como todos nosotros sabía que su tiempo era limitado pronto el molino necesitaría un nuevo hogar así que cuando un marinero se presentó en su puerta preguntando por el molino olin supo que era el momento el marinero le explicó que era el capitán de un barco de carga él y su tripulación transportaban sal de un rincón del mundo a otro pero si tenía el molino podría conseguir suficiente sal para compartirla con todo el mundo la gente de cerca y de lejos acudiría a él lo que significaba que no habría más noches peligrosas en el mar ni más preguntas sobre si las incansables olas se cobrarían un día su vida olin estaba satisfecho cogió la mano del marinero y le enseñó a manejar las palancas y le explicó que el molino molería cualquier cosa que se le pusiera por delante así que sueña a lo grande le dijo olin al marinero ese mismo día con la piedra de molino al timón de su barco el hombre se hizo a la mar para su último viaje colocó un montón de piedras de río delante delante del molino y le dijo que las moliera hasta convertirlas en sal el molino se puso a trabajar moliendo y moliendo y pronto los marineros celebraron su éxito pero en su vejez olin había olvidado compartir con el marinero lo más importante las palabras mágicas para detener el molino así que el molino siguió moliendo y moliendo y pronto la montaña de sal fue demasiado para el barco todos los marineros abandonaron el barco y nadaron hasta la orilla pero aquella embarcación se hundió en el océano junto con el molino que aún hoy continúa moliendo y moliendo y por eso según el cuento el mar es salado y yo soy el documentalista y esto fue porque el mar es salado y y y y y y